Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Niki, estamos aquí de vuelta en un vídeo más y esta vez estamos de vuelta en Minecraft chicos y esta vez estamos de vuelta en un vídeo muy muy especial. Esta vez os traigo cómo jugar a Minecraft técnico y en este vídeo vamos a ver los pasos básicos. Así que nada, empezamos. Ok, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que, bueno, mucha gente me lo pregunta y sí, realmente se puede crear un mundo de Minecraft técnico en cualquier plataforma, ya sea en Java, en Bedrock, en Pocket Edition porque realmente lo que hace un mundo que sea técnico es aprovechar al máximo las mecánicas que tiene, ya sea las diferentes mecánicas que hay en Java, en Bedrock o en Pocket Edition. O sea que en cualquier plataforma, aunque sea un poco diferente, sí que se puede hacer realmente un mapa de Minecraft técnico. Ok, y en este vídeo vamos a ver un poco las preguntas o en la temática que me han dejado Seifer, que también quiere ver Juan y, bueno, también que me han propuesto Iván y el Kiki. Vamos a ver lo básico y un poquito qué hay que hacer después de lo básico. Porque, bueno, muchos me lo preguntáis cómo empezar en un mundo de Minecraft y cómo empezar a hacer esas cosillas técnicas. Así que eso es lo que vamos a ver. También deciros que, bueno, pregunté en una publicación de comunidad ¿Qué es lo que queríais saber un poco de Minecraft técnico? Y muchos me dejasteis muchas preguntas muy específicas. O sea, algo que se contesta muy rápido. Royo, quiero saber cómo funcionan las granjas de tridentes. O quiero saber por qué este bug es así. O quiero saber por qué funciona esta granja. O explícame esta mecánica. Si tenéis preguntas así concretas, yo lo que os recomiendo es que las pongáis en los comentarios Y entre todos, si queremos ayudar o contestar otras preguntas o, bueno, si tenemos algunas cuestiones Pues hacer un poco ese ejercicio de comunidad y ver los comentarios Y poquito a poco contestarnos entre todos y también, pues eso, ayudarnos mutuamente y todo Que a mí es lo que me gusta también, poder tener esa interacción con vosotros Que de hecho os invito a que os unáis al servidor de Discord que tenéis en la descripción Donde, bueno, pues siempre que alguien tenga alguna duda en concreto se une Y ahí charlamos, pasamos fotos si hay alguna granja que no funcione Cualquier cosa que sea más específica la tenéis abajo en la descripción, chicos Y ahora sí, sin más dilación, vamos a explicar qué es lo básico Y qué es lo que hay que hacer al empezar un mundo técnico Ok, desde mi punto de vista, lo primero que debemos hacer es, bueno, lo típico De conseguir los materiales básicos, madera, piedra, irnos a minar O sea, bueno, todo esto de, bueno, conseguir también un poco de diamantes A lo mejor la mesa de encantamientos, irnos chetando poquito a poco Conseguir eso, oro, hierro, hacernos la armadura y poquito a poco ir avanzando Luego, después de esto, es un poco chetarse y explorar un poco Encontrar estructuras o encontrar villas también Bueno, ir al Nether también que es importante El Nether Fortress, encontrar, bueno, los Blazes, la Nether Guard Todos los materiales necesarios básicos de un mundo de supervivencia al principio Y poco a poco irnos chetando, chicos Conseguir también el full diamante, encantarnos También nos podemos aquí chetar con aldeanos Aunque bueno, eso luego puede ser más tarde si hacemos un Breeder o lo que sea Pero bueno, ya ir eso, teniendo una armadura de diamante Encantándola, ir poco a poco avanzando Y a lo mejor podemos ser nómadas durante un tiempo O si encontramos un sitio que nos guste y que nos llame la atención Pues ya podemos establecernos ahí Y poquito a poco, a partir de ese sitio, ir explorando Ir recolectando esos materiales básicos para empezar Y luego ya establecernos Lo principal es hacer una base No tiene por qué ser una casa Que muchas veces la gente se obceca con hacer una casa O hacer algo decorativo No, simplemente puedes poner tus cofres Puedes poner tus hornos en una zona que te guste Y poquito a poco, pues va reuniendo los materiales Para luego hacer más granjas O para hacer en su defecto una casa Si es que quieres tener una casa Pero realmente no es necesario Yo en mi survival llevaba 18 episodios o 19 Y no tenía casa ni siquiera ¿Por qué? Porque a lo mejor si queremos hacer una casa También queremos utilizar demasiados materiales O ciertos materiales en concreto Que todavía no tenemos Porque, bueno, pues a lo mejor requerimos otras granjas Otro tipo de cosas Si no, al principio las granjas O bueno, las casas que podemos hacer Son de madera, de piedra Y algún que otro material Porque a lo mejor si queremos hacer algo Por ejemplo, con una granja de guardianes Los bloques que nos dan Esos azules que están guays Si queremos hacer una casa A lo mejor con cuarzo O bueno, de algún otro estilo de bloque Con endstone Yo que sé Pues para eso vamos a necesitar granjas Y tener ya cierta exploración Bueno, 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 bueno Te está molando el vídeo Si es así Que sepas que hoy es mi cumpleaños Así que nada Que mínimo que hoy Aparte con este videazo Que creo que os va a servir un montón Recordaos que os suscribáis Que no hay mejor regalo de cumpleaños Y nada chicos A ver si podemos llegar a los 10.000 prontito Se queda, bueno, aún queda un poquito Pero bueno, sería increíble Como regalo de cumpleaños chicos Así que nada Seguimos con el vídeo Cuando reunamos todos estos materiales Y todas las cosas básicas Que necesitamos Y ya estemos chetados Podríamos incluso ya Haber matado al dragón Y haber conseguido a los elitras Lo primero que tenemos que hacer Es delimitar nuestra base O sea, la zona Donde vamos a pasar mayor tiempo En nuestro survival Realmente Que al final es nuestra base Y hacer a lo mejor Ciertas granjas básicas Como de comida O bueno Hornos automáticos O alguna cosa Que nos permita ya eso Ya mantenernos Y preocuparnos Por otro estilo de cosas Y también Muy importante chicos Localizar los Spawn Chunks Los Spawn Chunks En concreto Si estamos jugando En Minecraft Java Edition Porque en Bedrock Y en Pocket Edition No hay Spawn Chunks como tal Hay Chunks Que pueden estar cargados No sé muy bien Cómo funciona Pero si buscáis Spawn Chunks Bedrock en Google Tenéis Cómo funciona realmente Este tema de la mecánica De los Spawn Chunks ¿Por qué os digo Que es importante Encontrar los Spawn Chunks? Porque Los Spawn Chunks Es donde podremos hacer Nuestras granjas Que queramos Que estén todo el rato activas Por ejemplo Una granja de hierro O una granja Bueno yo que sé De ítems Que queremos que esté Todo el rato activo Incluso aunque nosotros Estemos allí ¿Por qué? Porque los Spawn Chunks Tienen la habilidad Y la propiedad De tener todo el rato Entidades cargadas Si queréis saber Un poquito más Acerca de los Spawn Chunks Os dejo ahora Una tarjetita Con un vídeo Donde explico Cómo encontrarlos Y bueno Las propiedades que tienen Y lo que podéis hacer Dentro de los Spawn Chunks ¿Ok? Esto es muy importante Delimitar los Spawn Chunks Y luego Lo que podemos hacer Ya es empezar a hacer Nústro Nether Hub O sea Conectar todo A través de portales Por si no lo sabéis En Minecraft En el Nether La distancia Es 8 veces menor En el Nether Que en el Overworld Bueno yo creo que Esto todos lo sabéis Entonces todo se conecta A través de portales En el Nether Para poder viajar Mucho más rápido Que si viajásemos Por el Overworld Tampoco me quiero extender Mucho más en esto Si no sabéis Cómo hacer Y linkear los portales Os dejo también ahora Una tarjeta A un vídeo que tengo Donde Bueno Explico cómo enlazar Los portales No os preocupéis Que si estáis en móvil O lo que sea Y no oís las tarjetas Que creo que se pueden ver De todas formas Tenéis los vídeos También todo lo que voy a mencionar Lo tenéis en la descripción Ok Y después de que tenemos Ya nuestra base Y nuestros Spawnchooks Delimitados Y ya tenemos El Nether Hub O bueno Lo mínimo Nuestra base Y los Spawnchooks Conectados por el Nether Ahora ya Tenemos que establecer Un planning O sea Ver qué granjas vamos a hacer Y qué granjas vamos a hacer Y en qué orden Yo primero Recomendaría eso Hacer una granja de comida Primero Sobre todo de animales De mobs pasivos Y luego ir viendo Poquito a poco La granja de hierro Al principio también Es súper súper útil Que esa recomiendo Hacerla en los Spawnchooks Y nada Eso Ir viendo un poco El orden de granjas Que queremos Y establecer Si queremos Que estén en nuestra base Como pueden ser A lo mejor granja de mobs O alguna que otra De mobs pasivos Me refiero Ya que a lo mejor Esas tienen más cantidad De entidades Y producen a lo mejor Un poquito más de lag Entonces si estuviesen En los Spawnchooks Estarían todo el rato Constantemente generando lag Entonces en los Spawnchooks Simplemente hacer granjas importantes Muchos me preguntáis También incluso Si podéis Si vuestros Spawnchooks Os gustan Y todo el rollo Si queréis Podéis vivir en los Spawnchooks Yo no lo recomiendo tanto Prefiero hacer una base A lo mejor No muy alejada Pero sí fuera de los Spawnchooks Porque los Spawnchooks Realmente prefiero el espacio Como para hacer eso Las granjas O otro tipo de mecánicas O otro tipo de cosas Pero si queréis vivir en los Spawnchooks Se puede Y no hay nada de malo en ello Si tenéis dudas Acerca de que granjas hacer Que granjas en que orden O cuales son las más importantes O las que Bueno Las que necesitáis O las que os vendrían mejor En un mundo técnico Os dejo ahora también Otra tarjetita A un mundo Donde Bueno Vais a ver Un vídeo Perdón Donde vais a ver Eso Os recomiendo Que granjas hacer Que granjas en que orden También en que estado De juego Es mejor hacer esas granjas Y bueno Ahí tenéis un poco más Esa información desarrollada Y también os dejo ahora Un vídeo Que incluye Todas las granjas Que podéis hacer En Minecraft 1.14 Y 1.15 Ese vídeo Está muy bien Porque así veis Todas las granjas Que se pueden hacer Y a lo mejor Si no tenéis ideas O no sabéis muy bien Qué hacer O no sabéis Cómo seguir avanzando Podéis ver ese vídeo Y bueno Pues eso Coger ideas De qué tipo de granja Podéis hacer O cuál sería Vuestro siguiente paso En vuestro mundo Survivor Y por último Chicos En este vídeo Os voy a decir Que una vez Ya tenemos Un cierto orden De granjas Ya vamos consiguiendo Más recursos Más materiales Vamos avanzando A lo mejor ya Matamos al Wither Ya tenemos Beacon Ya tenemos granja de hierro Granja de comida Granja de slimes Granja de mobs Granja de experiencia Poquito a poco Pues eso Irnos chetando Y hacer las granjas básicas Y poco a poco Pues eso Seguirá avanzando Luego granjas más avanzadas Como podría ser La granja de Wither Granja de oro Etcétera Etcétera Es simplemente Todo el rato Ir creciendo Ir avanzando Y con las granjas Más eficientes También eso Si tenéis alguna duda Sobre alguna granja Podéis buscarlas En mi canal Que tengo un montón De tutoriales Y un montón de granjas Que podéis hacer Y que os sirven un montón Y luego bueno Pues eso Una vez ya tenemos Muchos más materiales Ya nos podríamos centrar Más en decoraciones O en cosas Porque a mí me gusta Siempre complementar Lo técnico Con lo decorativo O sea que sea bonito Que sea funcional el mundo Y que nos dé materiales Y nos dé recursos Pero a la vez Ser un mundo agradable En el que se pueda estar Bonito a la vista Entonces pues eso Complementar un poco Todos los materiales Que vamos consiguiendo Para hacer Mucho más agradable Más bonita Nuestra estancia Evidentemente En nuestro mundo Que al final Yo cuando juego Un mundo de Minecraft Le tengo mucho cariño Quiero que se vea bien Tanto para mí Como para vosotros Y creo que es muy importante Y si queréis también Unos truquillos Para decorar Algunos consejillos Os dejo otra tarjeta ahora Donde bueno Explico también Un poco eso Como decorar Algunos trucos Algunos consejos Para que todo quede bien Quede integrado Y nada Creo que os puede servir Un montón Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy De verdad espero Que os haya sido De gran utilidad Si es así Os recomiendo Y os invito A que os suscribáis Y que le deis likes Que siempre ayuda un montón Y que eso Si queréis dejar un comentario Si tenéis alguna duda En específico Sobre todo Dejarla aquí en los comentarios Que yo siempre os leo Y siempre os contesto Y yo os la puedo contestar O incluso Si vosotros ya sabéis Más un poco de Minecraft Y queréis contestar En los comentarios Y poquito a poco También podéis conoceros También podéis hacer servers O lo que sea Bueno pues aquí en los comentarios Es vuestro lugar chicos Y también os invito Que os unáis al servidor de Discord Que lo tenéis también En la descripción Para eso Porque ahí hablamos La gente pasa foto De sus mundos O bueno Si tiene alguna duda O lo que sea Pues ahí charlamos chicos Así que nada Eso ha sido todo por mi parte Espero que os haya gustado un montón Y ya sabéis Like favoritos Comentarios En próximos vídeos Y hasta otra Adiós Si te ha gustado este vídeo Recuerda que puedes darle a like Y suscribirte si no lo estás Además de activar La campanita de notificaciones Y seguirme en las redes sociales Que tienes abajo En la descripción Muchas gracias Y hasta la próxima